Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo amigos. Una disculpa, habíamos estado un poco ocupados por lo de las fechas, pero aquí estamos una vez más con este pequeño unboxing para que vean qué es lo que contiene esta cajita de Banpresto de Seiya. Antes que nada, quisiera mandar un saludo a Batfilms, que nos pidió que lo saludáramos. Un saludo, amigo. Y ahora sí, bueno, vamos a ver primero que nada esta figurilla rápidamente de lo que es Banpresto de la marca Bandai, que es una figura estática, es una estatuilla. La caja, pues como todas las Banpresto, pues es delgadita, no tiene mucho, tiene imágenes aquí, acá el nombre, otra imagen aquí, abajo igual nada más el nombre. Entonces, pues es como todas las Banpresto, vamos a ver realmente qué hay dentro, dentro de la cajita, vamos a abrirla. Esta cajita, por lo que veo, la pieza no creo que sea de armar, ya recuerden que hay varias figuras Banpresto que sí vienen por partes y las tendríamos que armar, pero esta por el tamaño de la caja y de la figura no creo que sea de armar. Vamos a checar. Entonces aquí está la figura, vamos a tratar de sacarla con cuidado. Entonces aquí tenemos la figura, vamos a abrirla. Por acá está el cúter. Vamos a ver, vamos a ver. Y listo, ya la sacamos. Me está sorprendiendo bastante. Adelante está la figurita y tiene su basecita. A pesar de que está pequeña, creo que está bastante, bastante bien detallada. Ahorita la vamos a checar más a detalle. Vamos a guardar esto, cerramos la cajita. Y vamos a ver, miren, lo que contiene la caja realmente es la figura y la basecita pequeña que se le pone en el pie. Ahí está. ¿Qué sería eso? Y pues quedaría, vamos a ver, miren. Vean el detallado de estas figuras. La verdad es que Banpresto está mejorando día con día muchísimo. En lo que respecta a estatuillas es muy, muy buena marca. Vean el detallado de la ropa, de la playera, del rostro, del cabello. Bastante bien, me gusta mucho el color de cabello. La ropa así como que desgarrándose, miren. Está bastante, bastante bonita. El pantalón de mezclilla bastante, bastante bien hecho. La tela, los pliegues. Está muy, muy padre. Y esa la ponemos aquí en la basecita. Y pues ahí está, se queda paradita con respecto a su basecita. Vamos a ver con respecto a las medidas con otras figuras. Aquí, miren, tenemos lo que es la estatuilla de Sella al lado de lo que es la bruja escarlata y lo que es Biftanen de Neck. Como podrán observar, pues al lado de la bruja escarlata está pequeño y abajo de Biftanen, pues está todavía más pequeño. Aparte de que no le ayuda mucho la pose en la que está, ya que está con las piernas estiradas y como que viendo hacia abajo. Además de eso, la verdad es que yo creo que la estatuilla está muy, muy bien. Muy, muy padre. Me gustó, me gustó bastante. Entonces, pues ya, ustedes si la compran, verán. Y pues, por lo pronto, eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado. Recuerden que era bastante, bastante rápido. Si les gustó, compartan, denle like. Los estaremos viendo en otros unboxings de cómics, juegos de mesa, miniaturas, figuras, todo geek. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.